Realizamos trabajos de limpieza en varios puntos de NESA para desasolvar coladeras y eliminar charcos generados por la lluvia. Las brigadas de trabajo tienen la orden de actuar al término de cada lluvia. Para que las personas se comuniquen con la policía de manera inmediata cuando lo necesiten, coloquemos más de 11.000 carteles con la información de cada cuadrante de seguridad. Realizamos un operativo de seguridad en el transporte público para brindarle seguridad a las y los usuarios durante su recorrido. Nos sentimos más seguras, ¿no? Ajá. Bueno, yo al menos sí me siento más segura. Impartimos, junto con el gobierno federal, un curso a policías en materia de perspectiva de violencia de género y atención a víctimas para que ofrezcan un servicio profesional a la población. De este curso me llevo la experiencia de que nos enseñaron un poco más de lo que es el trato hacia una persona violentada. Llevamos a cabo la primera jornada de donación de cabello para beneficiar a personas con cáncer, una iniciativa organizada por el Instituto Municipal de la Mujer. Les devolvemos la seguridad, la confianza, les damos un aliento de vida. Realizamos en la colonia Las Águilas una jornada de servicios múltiples para acercar a las y los vecinos de la zona los servicios que ofrecemos en nuestro gobierno. Atendimos a través de Odapas, una fuga de agua en Avenida Valle de Santiago, esquina Avenida Valle de las Zapatas, en la colonia Valle de Aragón, primera sección. Plantamos junto con vecinas y vecinos árboles frutales en el área común de prados de tabachines y prados de eucalipto en ESA. Realizamos trabajos de limpieza, poda y retiro de basura en Avenida Valle de las Zapatas, en la colonia Campestre Guadalupana. Para fomentar el arte, presentamos con autoridades estatales, la puesta en escena, cuentos de la tumbona. NESA, Capital Multicultural.